Y a propósito de esta entrevista con el Secretario de Infraestructura, hoy se inaugurará el primer tramo del Corredor Verde, que son 3.4 kilómetros de tramo de bicicarril, senderos peatonales y espacio público. Con una inversión de 21 mil millones de pesos, se abrirán 3.4 kilómetros del tramo del Corredor Verde de la Carrera Octava desde la calle 21 hasta la calle 61, espacio que los caleños podrán disfrutar desde hoy. Sin embargo, algunos ciudadanos dicen que el corredor no está en su 100% para ser entregado. Yo recorrí ya casi un kilómetro y todavía está llena de huecos, llena de parches, no han terminado, no han recogido, dañaron el paso de la ladera. Genial para la salud de la gente, nos ha gustado muchísimo, es lo mejor que han podido haber hecho en la ciudad de Cali. Le falta limpieza, más mantenimiento. Sin embargo, hay personas que dicen que es un excelente espacio para la ciudad, como estos ciudadanos extranjeros que vienen a ejercitarse. Yo creo que está bien para la gente que puede caminar y tomar un paseo en bicicleta sin preocuparse del tráfico, sin tener que bajarse a la calle, pasear el perro, correr y hacer ejercicio. Perfecto, muy bien, me gusta mucho, por eso yo llego todos los días aquí. El corredor cuenta con zonas peatonales, cicloruta bidireccional, zonas verdes, juegos biosaludables y mobiliario para los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.